El mundo, vamos, a Chaitice y muestra amor, vamos Pasa para Vinia, pasa la pelota por la izquierda para Fiquerés, viene para Valverde Valverde para Fiquerés, se viene Uruguay, corre Araujo, corre Darwin, viene para Araujo Pisa al área, espera Darwin, sigue Araujo, viene para De la Cruz, Darwin De la Cruz ¡Gol! 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 Uruguayo, Nico De la Cruz en una gran jugada, Darwin con Nico, pero todos la tocaron, circularon Y Nico De la Cruz termina definiendo como los dioses, para gritarlo, para realmente abrazarse Porque fue un verdadero golazo, Uruguay 1, Chile 0 Golazo, golazo, golazo de Uruguay, realmente espléndido Con participación de muchos jugadores, qué manera de jugar, Ugarte, qué forma de limpiar la jugada Qué bien Araujo metiéndose, fenomenal el pase para la penetración de De la Cruz La combinación espléndida con Darwin, realmente Uruguay jugó una acción ofensiva tremenda Y una culminación con sutileza, de un jugador exquisito como Nicolás De la Cruz Uruguay se pone en ventaja frente a Chile, con un gol, con el sello de Bielsa Como le gusta a Bielsa, un ataque fuerte, punzante y veloz Es el tercero De la Cruz por Uruguay Vamos que vamos, el fútbol país Se va a buscar otra vez, ven ver en Tony Robo, Uruguay Buena pelota que viene para De la Cruz Va a pasar Darwin, va a pasar Valverde Se viene Nico, toca para Valverde Pegale al con, enganchó Golazo Gol Uruguayo Federico El capitán Valverde Con ese remate cruzado Federico Qué bueno otra vez lo de Uruguay Rápido El gol del capitán Federico Valverde En esta nueva era, en este nuevo alumbramiento Abre sus alas el halcón En el estadio, sí, de brazalete el halcón Uruguay 2, Chile 0 Me pongo de pie señores Ugarte vuelve a interceptar una jugada Chile quería salir en acción ofensiva Se aparece Ugarte Roba La pelota va para Arrujo De la Cruz Valverde Buen enganche de Federico para engañar Se acomoda Y disparo a la red Un beso a la red Con el talento de ese botín derecho Uruguay los a 0 Pero de pie señores De pie para el gran trabajo del mediocampo De pie para aplaudir La manera en la que juega Manuel Ugarte Señores, señores Ugarte llegó para quedarse Con el puesto del volante central de Uruguay Partidazo de Uruguay Partidazo de Ugarte Fenomenal de la Cruz Gran tarea de Valverde Y Darwin picante Lo único que le falta a Darwin Es meterla en la red Es el sexto de Valverde con Uruguay Vamos que vamos El fútbol país Va a meterse la pelota sobre el área Atento que pueden pasar cosas Y sacó Valverde Quedó para Suazo Suazo es el medio Toca ahora otra pelota Que viene de la derecha La robó Uruguay Y se viene el halcón Tres contra tres Corre Darwin Viene el halcón Dásela Y viene Darwin por adentro Nico, Nico Sí, 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 sí Gol 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 Uruguayo Nico de la Cruz Una vez más Metiendo Y por adentro En la posición de nueve Asistido por Darwin En otra gran corrida Liderada por el capitán Valverde Que se puso el pabellón Patri en el brazalete Uruguay Tres Nico de la Cruz Chile cero Llegan los dos interiores Y la jugada Es realmente una combinación perfecta Primero que nada Otra vez Valverde Poniéndolo a Darwin Núñez Otra vez Darwin Núñez Escapando en velocidad Y mucho más lindo todavía Es que Darwin En lugar de buscar De forma obsesiva el gol Sabe que por el otro lado Viene un compañero Levanta la vista Y pone la pelota Paralela al arco Para que llegue de la Cruz El otro interior Que está jugando De manera espléndida Y la pone adentro Gana Uruguay Con un gran trabajo De su mediocampista Fenomenal gol Otra vez Fenomenal gol De la Celeste Es el cuarto de la Cruz Con la Celeste Vamos que vamos El Fútbol País